Te ves muy bien, para ser cura y trabajar tanto, parece un actor de cine, eso tú, eso tú. Gente que me encuentro en la calle. Oye, hermano, lo siguiente. Hace tiempo que yo quería conversar contigo. Estas son cosas que yo comparto con mis amigos. Se llama Gente que me encuentro en la calle. Yo soy un fan número tuyo, tú, 100%, porque eres uno de los hombres que más hay que admirar en este país, que haces un trabajo sencillo, discreto y que tiene una gran repercusión en nuestra sociedad. El Banco de Alimentos es una ONG que se ocupa de rescatar alimentos para ser donados a organizaciones con inseguridad alimentaria. Darles la oportunidad a que tengan acceso a dieta cada vez más saludable, a más de 18 mil personas. Recibir este premio de la Fundación Brugal será de gran bendición para el Banco de Alimentos. Este año, en el proyecto más importante que nos hemos visto involucrados, ha sido en el aumento del rescate del agro. Frutas, verduras, vegetales que son producidos, que muchas veces pierden valor comercial. Sin embargo, cuando el Banco de Alimentos lo rescata, lo convierte en raciones alimenticias para ser donados a todas esas organizaciones que dependen de nosotros. Es algo que involucra mucho a la comunidad. Es una forma de también sensibilizar a la población sobre la inseguridad alimentaria, la problemática del hambre y todo lo que nosotros podemos hacer a todas las personas que podemos impactar con esos productos que las personas donan de manera voluntaria. Yo me pregunto, ¿el Banco de Alimentos surge porque tú detectaste una gran necesidad, detectaste mucha hambre en el país o porque fue algo que decidiste hacer un día? No, no, yo detecté el sufrimiento de la gente en los barrios de Las Cañitas, de Gualey y de Villas Agrícolas. Yo he visto a mamás con seis, cinco, seis, siete, ocho hijos abandonadas de los esposos, llorando, viniendo a la parroquia a buscar dinero, llorando porque no sabían qué hacer, cómo pagar la matrícula del hijo en la universidad. Padre, padre, las cuatro de la tarde todavía no hemos comido. Y eso a mí me generaba una preocupación enorme. Cuando me llegaban estos casos, yo nunca recurría a nadie porque no veía instituciones capaces de ayudar. Entonces, yo desde lo poquito que teníamos en las parroquias, siempre fui lo más benévolo posible y solidario con ese sufrimiento de la gente. Pero ese sufrimiento de la gente lo que me sensibiló de tal manera que cuando el cardenal me nombra en el año 2003, me llama para ser vicario de pastoral social del arquidiócese de Santo Domingo, yo inmediatamente pensé en crear el banco de alimentos, una institución seria que respondiera un poco al tema de la alimentación, al menos en Santo Domingo, que es lo que jurídicamente me corresponde a mí, solamente la arquidiócese de Santo Domingo. Entonces, yo intenté, pero no pude. No pude porque proconsumidor no funcionaba todavía. En aquellos años se negociaba con productos pasada la fecha de caducidad. Lo que recogías por ahí eran ya productos en malas condiciones y yo no quise entrar ahí. No quise entrar ahí primero porque es inmoral dar a los, encima de pobre, darle alimentos pasados de fecha y entonces no, no. Y me esperé a que funcionara el proconsumidor y lo primero que me hice yo fue tener una reunión con ellos. Y en el año 2009 yo empecé a preparar estatutos, empecé a preparar la fundación y ya nos la aprobaron. Y en el 2009-2010 empezamos ya a funcionar. Y en el 2009-2010 empezamos ya a funcionar. Empezamos a funcionar en principio en la parroquia que yo estaba entonces, Cristo Salvador. Y allí empezamos, después pasamos a un local que nos dejó la parroquia Claret y allí poquitico a poquitico comenzamos el banco de alimentos. ¿Y cómo funciona el banco? ¿Cómo es esto de recolectar alimentos? ¿Quién te da alimentos para repartir? Mira, yo en principio me dediqué a las grandes áreas de alimentación y encontré una tremenda aceptación en algunos grupos. Por ejemplo, por ejemplo, la Sirena, la Sinera, el grupo Corripio, fueron los primeros que me donaron. Durante todo este tiempo, Freddy, el mayor de mis esfuerzos ha sido ser un referente confiable. Que lo que me den, que yo no lo desvíe a ninguna parte, organizarlo y que vaya periodísticamente a las personas que me habían indicado. No desviarlos, sino atender a esa gente a la que yo me había comprometido a ayudar. ¿Y cómo tú lo canalizas esto? ¿Quiénes pueden aspirar a recibir alimentos? Tú puedes ser parte de este gran esfuerzo para el abastecimiento del Banco de Alimentos, una entidad sin fines de lucro que se encarga de recoger alimentos para luego ser distribuidos a los más necesitados. Te invitamos a ti, así como a las empresas y comercios, a unirse y ayudarnos a reducir el hambre y la desnutrición en la República Dominicana, haciendo sus donaciones al banco o participando en los diferentes operativos de recolección de alimentos. Dona. Contribuye a eliminar las pérdidas de alimentos. Lo recaudado será distribuido entre instituciones benéficas que asisten a la niñez, envejecientes y a personas con discapacidad. Apoya y sé solidario. Juntos, Cero Hambre. Un proyecto de la Arquidiócesis de Santo Domingo, con el apoyo de la Vicepresidencia de la República, la FAO y Cero Hambre. Mira, lo primero que hacemos es conectar con instituciones benéficas. Es decir, los más pobres son aquellos que no se valen por sí mismos y los están atendiendo en instituciones benéficas. Por ejemplo, ancianos. El anciano que va a una institución es que o no tiene familia o la familia no puede y es un necesitado. O niño discapacitado o niña violada o abandonada de la familia. Entonces yo lo que hago es buscar instituciones para decirles, hagan lo que están haciendo y yo les voy a ayudar en la alimentación. Esa es la gente más pobre. Las que no pueden sostenerse ni por sí mismos ni por las familias y están en instituciones. Eso por una parte. Por otra parte, nosotros no lo damos a la gente porque nuestro clima no favorece nada. La donación de alimentos o bien perecederos o bien no perecederos. Te expones a que pase la fecha de caducidad o el perecedero a que se les dañe. Y entonces todavía tienes el peligro de que te denuncien porque el alimento que tú le diste se dañó. Imagínate que yo le doy alimentos perecederos a una gente. Se lo llevan a su casa, lo meten en la nevera, se marcha la luz, hay un apagón, se daña el producto caducado y entonces te denuncian porque les sentó mal y porque se intoxicaron. Entonces decidimos que a gente no se puede dar porque nuestro clima no favorece nada. Entonces se lo damos a las instituciones y eso nos garantizan porque son productos de uso inmediato. Nosotros en el banco trabajamos con productos no comerciables, pero sí comestibles. ¿Qué quiere decir eso? Que son productos que tal vez no estén aptos para la venta, pero sí que son aptos para el consumo. Por ejemplo, a nosotros nos dan de los invernaderos de Ocoa, a nosotros nos dan muchos ajíes, muchos tomates, pero por alguna especie de, por el volumen, porque tienen por ejemplo distintos colores, hay una mezcla de colores, porque son pequeños de tamaño y esos o no son actos para la exportación o no son actos para la venta en cualquier área de alimentación. Entonces esos productos no los dan a nosotros o que haya, por ejemplo, los bancos del mundo, de todo el mundo se sostienen por la, por la, por el exceso de producción. Pero aquí en República Dominicana no nos pasa eso. En República Dominicana consumimos todo lo que producimos y no hay excedentes de producción. Por ejemplo, en todo el hemisferio norte, Estados Unidos, Canadá y toda Europa, como hay excedentes de producción, eso sirve también para estabilización de precios. Y los excedentes de producción van a los bancos de alimentos y desde los bancos de alimentos lo que hacen es donarlo también a instituciones benéficas, pero de manera gratuita, porque hay, porque además productos de una, de una magnífica calidad. Los nuestros en toda América Latina, nosotros también hacemos lo mismo, pero como no tenemos subvenciones, nosotros lo que pedimos es una retribución mínima. Nosotros lo llamamos una colaboración, un poquito de retorno que puede ser, suele ser muy bajo, bajísimo. Por ejemplo, a mí me dan un galón de aceite y el galón de aceite no sé cuánto vale, a lo mejor vale 300, 400 pesos. Pues nosotros decimos, bueno, pues déme 20 pesos y usted se lleva el galón. Es decir, unos porcientos mínimos, mínimos, mínimos para seguir ayudando a la gente y que esa colaboración a nosotros nos sirva para sobrevivir, porque nosotros no estamos subvencionados. Nos ayudan algo algunas instituciones, nos ayudan algo algunas veces el gobierno, muy poco, y con esa retribución nosotros nos sostenemos. Mira, en el año de la pandemia, nos ayudaron muchísimo, nosotros llegamos a donar más, a repartir más de 10 millones de raciones de comida. ¡Ey! ¡Es un récord! Récord, récord, la verdad, récord. Eso suponía que la gente se fía de nosotros. Es decir, el ser un referente confiable, eso nos beneficia a nosotros muchísimo. ¡Suscríbete al canal! Mira, te cuento un poquito. Nosotros tuvimos una visita en el año 1916 del subdirector internacional, de vicepresidente internacional de la Global, que es la red global de bancos y alimentos de todo el mundo. Y nos conoció, vimos que era bueno acceder o tener todos los elementos que nos requerían para pertenecer a la Global y así lo hicimos. A los dos años viene el mismo vicepresidente de la Global y ve el banco, le gusta, reunimos todas las condiciones, nos hacen una auditoría y la auditoría sale perfecta. Con las auditorías, a toda la gente que trabaja conmigo, yo les he dicho, el que nos hagan una auditoría no es sospecha, sino si el que la hace tiene derecho a hacerla, oye, que la haga. Porque nosotros tenemos la obligación de tener toda la contabilidad nítida y clara, o sea, es nuestra obligación. Nos hicieron una auditoría y cuando se marchaba yo les digo, bueno, pues me dejen ascuas, dígame algo. Dice, mire, esto era en abril del 17. Y me dice, mire, bien, tenemos una reunión en la Junta en el 19 de mayo, preparando la general del 19 de septiembre. Y entonces nosotros ahí sí que le diremos nuestra opinión. Y me manda, me escribe en el día 19 de mayo diciéndome que ya somos parte del banco de la Global, que pertenecemos a la Global. Y el anagrama de la Global nosotros lo tenemos en nuestro banco. Es decir, esto da credibilidad a la gente y a la gente que nos ayuda. Al principio íbamos buscando y seguimos buscando, ¿eh? Pero ahora ya hay empresas que me llaman a mí para hacerme donación. Bueno, me llaman a mí o llaman al banco para donarlos, sin pedirle a nosotros nada. Es decir, el banco cada vez es más conocido. Seguimos haciendo un trabajo, pues, lo mejor posible, en responsabilidad y ahora, bueno, pues, somos gente confiable. La gente, en sus compromisos sociales, las empresas nos donan a nosotros. Nos donan empresas grandísimas como Corripio, como el Grupo Ramos, Nestlé, Pexico, Prismar, muchísimas empresas. Y, mírate, nosotros vamos una vez a la semana con los camiones a Constanza y dos días a los invernaderos de Ocoa. Tenemos un cuarto frío y todos los productos de perecedero van al cuarto frío. Un cuarto frío pequeño, que, qué sé yo, puede tener capacidad para dos o tres toneladas o quizá unas dos toneladas. Y allí, guardándolo, los vamos sacando a través de la semana. Y a la semana siguiente mandamos los camiones de nuevo a que nos den los productos. Mira, lo que a nosotros, los productos perecederos que Carrefour nos daba y nos da, nosotros los limpiamos y aprovechamos el 80%. ¡Oh, pero qué bien! Oye, una cosa, ¿cuántas personas se alimentan hoy, por ejemplo? Unas 27.000 personas. ¿Y eso se hace, esa comida se da cada tiempo, una vez a la semana? No, 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 no. Se dan, bueno, nosotros tenemos unas 217 instituciones. Estamos ayudando no solamente a Santo Domingo, también en el Sibao, Santiago, Mao, San Francisco de Maconí, La Vega, Puerto Plata, Baní, San Juan, y queremos llegar a más. Pero bueno, lo que esperamos también que nos ayuden y en cuanto más capacidades tengamos, más podremos ayudar a la gente. Pero el deseo es ayudar a la gente, Freddy. Nosotros no sabemos el apuro de pasar hambre, la angustia de no tener, sobre todo, no tanto no tener para comer yo, sino el niño, el abuelo, el que tiene que ir a trabajar y va mal comido, o el niño que va a la escuela mal comido. Todo eso repercute, la mala alimentación repercute después en los coeficientes intelectuales, sobre todo en los niños. Y eso es la tristeza que a uno le produce. Habiendo tantos alimentos que no los sabemos canalizar. Porque fíjate, un 30% de la producción de alimentos va a safar con. Un 30%. Eso es increíble. Desde el campesino que se le pierde en el campo, desde el camionero que se le cae en la carga y descarga, a lo que se le daña en los anaqueles de las áreas de alimentación, hasta la doña que se le daña en la nevera, hasta el niño que se lo deja en la comida, que no, no, que lo echa en la safar con. Un 30% de la alimentación va a safar con. Posiblemente, posiblemente, lo que en República Dominicana va a safar con, podríamos comer toda República Dominicana. Eso es increíble. Oye, una cosa, y yo tengo entendido también que el Banco de Alimentos de vez en cuando hace operativos en las calles para dar tu vida a los más pobres. Sí. Operativos no, sino que empezamos también la pastoral de la calle. La pastoral de la calle, te lo cuento, Freddy, cómo fue. Yo tenía esa preocupación, pero no sabía cómo empezar. Y un día, y yo pasaba por el parque Independencia, y vi un señor, pues, mal arreglado, sucio, recostado en su mochila reluciente de tanto sobada, de tan sobada y sucia, y me senté con él y le dije que si tenía hambre. Y digo, ¡uh! ¡claro que tengo hambre! Y me fui a un colmadito de la calle Estrelleta y allí compré un panecillo con queso y un salami, dos panecillos, uno para él y otro para mí. Y estando comiéndonos los dos juntos, viene un muchacho y dice, ¡oh, yo también tengo hambre! Digo, bueno, pues vamos a comprar otro panecillo. Y un poquito más tarde viene una trabajadora sexual por las pintas y dice, ¡oh, oh! Yo tengo hambre y fuimos a comprar. Y yo les dije, miren, el próximo jueves, si ustedes vienen aquí, cenaremos juntos. Y el próximo jueves vinieron y cenamos, pues no sé, pues igual cenamos ocho o diez. Y entonces yo, a partir de ahí, yo quise institucionalizar eso, que todos los jueves daríamos la cena a la gente que viniera. Bien, yo hacía la cena en la parroquia Cristo Salvador y poco a poco fuimos aumentando. Además, yo había dado un cursillo de cristiandad a un grupo de hombres, a el cursillo 830. Y entonces yo le dije lo que una vez había oído a un campesino. Un campesino me dijo a mí una vez que el arroz almacenado se daña, que como mínimo había que airearlo para oxigenarlo y que no se dañara. Entonces yo eso lo atribuía a los grupos humanos. Todo grupo humano que no se airea, que no sale de sí mismo, se convierten en un gueto y acaban pues enfadaos, peleados y estériles sin hacer nada. Entonces yo les dije, les propuse esta acción pastoral de dar la cena todos los jueves a los indigentes de la calle. Y mira, desde entonces yo tengo 10 o 12 hombres que todos los jueves desde hace 7 años venimos dando la cena a los indigentes de la calle. Después otro grupo... ¿Lo hacen siempre en el mismo lugar o van a diferentes sitios? No, no, no. Siempre en el mismo lugar. En la calle Estrelleta con Parque Independencia. Pero después otro grupo de cursillos de Cristiandad les gustó la acción pastoral y lo hacen igual. Y otro más. De manera que ahora lo hacemos martes, miércoles y jueves en la Estrelleta. Y los viernes en Villa Consuelo en el colegio de Don Bosco. En el colegio de los Salesianos de San Pedro. Parroquia San Pedro en los Salesianos. De manera que son cuatro días. Llegamos a dar en su momento álgido que fue antes de la pandemia unas 1.600 cenas al mes a los inteligentes de la calle. Ahora han disminuido porque si nos murió mucha gente del COVID esa. Mucha, mucha gente. Increíble. Sí, y ahora damos, bueno, pues puede estar 1.000, 1.200 cenas, 1.400. Porque con esa gente nunca nunca tenemos el cupo fijo, ¿sabes? Un día vienen unos, otros días vienen otros, un día vienen 80, otro día vienen 100. pero mira, si vienen 60 u 80 se comen los de los 100 y si hay menos pues les toca a más parte pero se comen todo, todos los días. Mire, yo quiero felicitarte por eso pero quiero también hacerte otra pregunta. Sí. Hay otro proyecto que a mí me parece impresionante por el momento que vive el mundo penetrado por la droga. Ya sabemos que la droga es el gran enemigo que existe ahora y está latente y está en todos los países. Sí. Principalmente los jóvenes se dejan embaucar, se dejan penetrar, se dejan enamorar de esa droga escapando quizá de una realidad que no entienden. Sí. Hay un proyecto que hace un tiempo tú me hablaste de él que se llama el proyecto Hombre. Yo había escuchado de esto en España porque tengo unos amigos, un papá cuyo hijo asistía al proyecto Hombre. Sé que lo comenzaste aquí, te oí decir unas palabras que había los adictos a la droga se habían multiplicado por mil que tenías, estaban muy, muy preocupados y que cada día era un enemigo que estaba ahí mermando, atacando la sociedad y que era casi imposible de controlar. Explícame un poco lo que es este proyecto. Mira, pues si hace unos años dije que el problema se había multiplicado por mil los adictos, yo ahora te diría mil no, no menos de cinco mil, no menos lo que se ha reproducido, es una barbaridad. En otra parte en la República Dominicana hay entre doscientos mil y trescientos mil usuarios de drogas, según cifras presentadas por el reverendo católico Domingo Legua durante la inauguración de la fundación Proyecto Hombre en el Santo Domingo Este. La fundación tiene como objetivo acompañar a personas que deseen salir de las adicciones y para reinsertarlas a la sociedad. Contábamos con una cantidad aproximadamente de 20 a 30 mil usuarios de drogas, predominantemente de marihuana y fármacos. En la actualidad esta cantidad de usuarios se ha multiplicado por cien, estaríamos hablando de unos doscientos a trescientos mil usuarios de drogas. Es decir, en los últimos veinte, veinticinco años hemos aumentado en un mil por ciento. En el acto de inauguración, el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria Acosta, lamentó que la edad de inicio de consumo de sustancias prohibidas sea de doce a catorce años. Yo tenía, había canalizado el tema del hambre a través del banco. Había canalizado muchas cosas, pero el tema de la droga para mí era una asignatura pendiente y yo no me podía retirar de la vicaría de pastora social de Santo Domingo sin hincarle el diente al tema de las adicciones porque lo conocía. Yo había estado en Zaragoza en mi diótesis de origen en un barrio obrero y entonces era pues muchachos por inconscientes por esnovismo habían caído o por curiosidad habían caído en el tema de la heroína y salir de la heroína era muy 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 difícil. Yo llegué a tener conmigo viviendo en mi casa diez jóvenes y bueno era un desastre una vida absolutamente aloqueteada y entonces yo aquí tenía esta asignatura pendiente un día hablé con el con el cardenal con el Santo Domingo con el cardenal López Rodríguez y le dije que en fin que la iglesia no estaba haciendo nada o que deberíamos de hacer algo y entonces el cardenal dijo hazlo hazlo no hay problema y comencé también a elaborar el proyecto los estatutos de la fundación Proyecto Hombre y una vez organizada empezamos ya a trabajar en la cárcel porque no teníamos nada no teníamos ningún lugar un día voy al procurador general de la república que entonces era Domínguez Brito y le digo mira el tema de la droga es muy serio en República Dominicana y yo no veo que estéis haciendo muy poca cosa al menos desde el gobierno aún es más tratéis de ver a los adictos como si fueran delincuentes y el adicto no es un delincuente el adicto es un enfermo por lo tanto hay que hay que eliminar ese concepto de de tigres y de bandidos y de criminales que tienen los adictos de manera que eso no y entonces él me dice bueno hay una casa que acaban que acaba de quedar libre porque había se había incautado a un narcotraficante y bueno pues úsala y nosotros la tenemos en el barrio de de la Amapola en Santo Domingo Este en el parquecito de la Amapola y entonces hay a partir de ahí estamos atendiendo a adictos a el adicto es recuperable claro que es recuperable nosotros hemos recuperado adictos mira uno de los últimos que hemos recuperado es un 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 deportado de Estados Unidos este señor de Estados Unidos es un dominicano se lo llevó su mamá a los siete añitos a a a Nueva York y la mamá parece que también era medio adicta medio alcohólica y el niño excesivamente tímido pues era en fin no muy bien tratado y un día a los 14 años le dieron alcohol anda y con el alcohol descubre pues que es la solución a su problema de timidez y poco a poco cayó en el alcohol en el alcoholismo después como sus amigos eran muy divertidos él también se había superado la timidez él quería ahora también ser alegre como eran sus amigos y empezaron a darle coca y crack y cayó bueno este muchacho de siete años actualmente tiene 58 había estado más de 40 años en la droga y un día en la cena de los indigentes que padre yo quiero ir con usted a ese centro que nos habla de rehabilitación y ha estado año y medio está totalmente rehabilitado y él nos decía a mí me han tratado como un perro porque él vino aquí casi sin saber español ¿sabes? y además como la mamá fue un poquito despreocupada no mantuvo relaciones con la familia aquí y este hombre viene aquí no conoce a nadie no tiene familia no tiene a nadie a nadie a nadie y se y huye y está se establece en las cuevas del malecón el Ibasutio uno de esas historias uno de esas historias parecen que son inventadas no, no, no no, no no es inventada no y fíjate este hombre nos decía el día que le dimos de alta en el centro en la tercera fase de rehabilitación socio sociocultural pues él nos dice que él había experimentado que la gente cuando lo veía huían de él y daba asco y le tenían miedo entonces dice yo ahora padre ahora me llaman don ahora ha rehabilitado trabaja maneja dinero ha establecido una relación afectiva con una señora vive junto y ha restablecido su vida esto no es esto no es un invento esto es algo que nosotros hemos hecho un proyecto hombre pues es fácil reinsertarse después no no es fácil no entrar en la droga es muy fácil pero salir es muy difícil pero no imposible no imposible y como es solamente para hombres no bueno de momento si como la casa en la casa tiene capacidad para 10 personas era una una familia de 3 o 4 personas y nosotros metíamos a 10 la casa no da para más pero las mujeres que vienen si nosotros trabajamos a dos niveles a nivel terapéutico que es un año de internamiento y a nivel de a nivel ambulatorio las muchachas trabajan a nivel ambulatorio pero hay hombres que también trabajan a nivel ambulatorio por ejemplo nosotros tuvimos un industrial de de punta cana y venía venía a santo domingo a nivel ambulatorio dos veces a la semana así estuvo durante un año y al año ya se le dio de alta tenía su empresa tenía que seguir trabajando no podía dejar de trabajar sino a menos que se le hundiera su negocio y aguantó un año en régimen ambulatorio y el día que le dimos de alta yo le pregunto a su señora está contenta y que bueno mire estoy más que contenta digo esto casi será un noviazgo ahora verdad mucho mejor que un noviazgo yo ahora he recuperado un hombre oígame una cosa que le iba a decir padre y la gente llega voluntaria o como llega la gente la gente llega voluntaria voluntaria y nosotros lo que hacemos allí es hacer los previos análisis de adicciones a ver qué tipo de adicción tiene ver si tiene tuberculosis ver si tiene covid ver si tiene algún tipo de y entonces hay un una visita previa a un psiquiatra y cuando el psiquiatra nos lo autoriza inmediatamente entra al centro de internamiento ya es un poco lioso porque esta gente pero nosotros pensamos que en la medida que son capaces de superar algún tipo de dificultad en esa misma medida se fortalece su deseo de salir de la droga porque en la droga si no hay voluntad de salir no se puede afectar a nadie ¿cuál es la droga que más incidencia tiene entre los jóvenes o entre la gente? el crack crack y cocaína cocaína heroína no hay muy poca hay también hay heroína pero muy poca lo que hay mucho crack y además hay más crack y más cocaína de lo que la gente se imagina Freddy y no creas que solamente son muchachos jóvenes no 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 hay gente muy mayor yo ya he tenido gente de 60 70 años no 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 son gente mayor mayor también hay muchachos que empiezan por pegamento empiezan por el por por el la marihuana y acaban en drogas más fuertes el crack y la cocaína es que decir que nuestro país definitivamente es un un tesoro de droga que está encubierto porque me dices tú que hay una cantidad de droga ¿dónde consigue la gente esa droga? no me lo explico no no lo entiendo pero hay mucha droga Freddy mucha mucha demasiada droga te voy a decir lo que decía yo antes un día le pregunto a uno de los internos le pregunto le hago yo esta pregunta digo hay mucha droga y sobre todo en las mujeres ¿cómo? me quedé sorprendido uy padre muchísima yo a veces he estado con mujeres y eso va esnifando a todo lo que da lo que pasa es que como está penalizada y satanizada la gente tiene mucho miedo incluso la familia no lo dice lo tapan todo pero no es cuestión de tapar porque tapar no hacemos más que alargar un problema que no es viable entonces lo importante es que que el gobierno despenalice la droga el consumo que se acepte como enfermo que estimulen y potencien lugares de desintoxicación y de rehabilitación mira en el tema de droga hay dos formas la una es desintoxicación desintoxicarse es dejar de consumir pero temporalmente están tan mal tan mal tan mal que o la dejan o se mueren y entonces deciden dejarla y en cuanto se recuperan vuelven otra vez al consumo y esto lo hacen de manera reiterativa eso es una cosa y luego es la rehabilitación la rehabilitación es un trabajo de orfebrería mental para detectar cuáles fueron las causas del consumo en el fondo como tú decías antes la droga es un refugio la droga no es un problema la droga es la salida a los problemas puede haber problemas emocionales problemas de afectividad problemas sociales problemas de de fracasos problemas de de fracasos escolares problemas de muchísimos y hay que y hay que detectar y este es el trabajo de los terapeutas hay que detectar las causas y trabajarlas y cuando ellos detectan las causas y la trabajan si salen si claro que si nosotros por ejemplo recuperamos un señor un ex militar 76 años perdido abandonado ni familia nada no lo quería nadie y nosotros lo recuperamos además trabajamos también con las familias imagino y la familia sí sí la familia lo recuperó y un el fin de semana nos vino llorando porque había conocido a las nietas que no conocía y había ido al cine con ellas y vino emocionado vino el hombre llorando claro claro porque se se encuentra otra vez hemos hemos recuperado a un muchacho analfabeto que la familia lo regaló a una tía la tía era muy mayor anciana y para tener casi casi como un juguete en casa le regaló la una hermana a otra hermana el niño más pequeño sin control sin nada cayó en la droga un desastre de muchacho analfabeto además y ahora ese muchacho está recuperado qué maravilloso si uno quiere entrar busca proyecto hombre llama es fácil de acercarse sí sí y además también el teléfono un momento te voy a dar el teléfono Freddy el teléfono el teléfono es 809 788 59 21 proyecto hombre ahí está bueno yo no te voy a felicitar porque tú has hecho tu vida o has postulado que debemos de copiar todos no no es cuestión no es cuestión de felicitaciones ni nada no no son merecedoras son deseos de trabajar por el bien de los demás nada más entonces y sin ningún y sin ningún mérito por mi parte porque mira Freddy para mí esto es un privilegio poder trabajar y eliminar en alguna medida aunque sea pequeña el sufrimiento de la gente creo que merece la pena Freddy lo sé bien porque te conozco hace muchos años y ser ser humano que no te voy a tirar ningún halago porque sé que te molestan pero te quiero hacer una serie de preguntas personales sí así que prepárate son algunos son muy personales tienes que responder con una palabra sí oíste no tienes que la primera pregunta es ¿a qué te huele la vida? la vida es una maravilla alguna fobia tiene domingo lengua fobia a las fobias miedo a qué a nada ¿con qué sueña el sacerdote el hombre de Dios? en hacer en hacer un mundo más humano ¿el mejor sonido para ti cuál es? una sonrisa tu mayor alegría trabajar por los pobres el futuro optimista siempre tu palabra favorita gracias la felicidad es amar amar y seguir amando aún después de estar cansado ¿qué pondrías en tu lápida? pues mira me la robó el el nobel colombiano confieso que he vivido ¿en qué cree domingo lengua? en Dios en Jesucristo y en la gente ¿qué te motiva? el poder mejorar en la medida de lo posible un poquito este mundo ¿qué es lo que no te motiva? el aparentar el figurear el orgullo la soberbia no nada no me motiva nada el reconocimiento no me motiva no me estimula nada ¿qué es lo que más quiere domingo lengua? a la gente ¿cómo quisiera ser recordado? pues que pasé haciendo el bien el bien que pude ¿y qué piensa domingo lengua de domingo lengua? pues que soy muy poca cosa un abrazo grande gracias por esta conversación tan buena hermano querido que pase un lindo día gracias igualmente adiós un abrazo hasta pronto adiós adiós cuando quiere puede lucha como nadie para progresar en su corazón la esperanza crece sabe que la fuerza está en la unidad somos un equipo de muchas estrellas juntos enfrentamos la adversidad somos invencibles nada nos detiene cuando estamos juntos lo nuestro es triunfar dominicana dominicano somos vencedores si me das la mano dominicano 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 pasamos del sueño a la realidad dominicana dominicano dominicano somos vencedores la vida es como una carrera una sola en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos porque lo más importante no está en lo que hicimos sino todo lo que hacemos para ser invencibles Banreservas el banco de todos los dominicanos